Bueno, señores y señores, el Diga Domingo tenemos un compromiso importantísimo. Juega el Deportivo Cali contra el Conjunto Atlético Junior. Viene ese duelo, esperemos que cumpla la ley del ETS, porque los goles de Teófilo Gutiérrez para el Deportivo Cali son muy importantes y esta vez Teo jugará a favor del Conjunto Verde y Blanco. Pero va a ser un bonito partido. Ambos equipos tienen gol, ambos equipos vienen de marcar en sus últimas fechas. Deportivo Cali le marcó 3 alianza y le marcó 2 al Deportivo Independiente Medellín. En dos partidos ha conseguido 5 goles, lo único es que le han marcado 4 goles. Recordemos que Deportivo Cali tiene una cantidad de errores en la parte posterior, también que han sido consecuencia de lesiones. La primera fue este muchacho Jorge Arias, que está pronto por volver, esperemos regrese pronto porque sí que hace falta, y luego la lesión de Juan Camilo Angulo, que no ha podido actuar con el Conjunto Verde y Blanco en los últimos partidos. Este Deportivo Cali para poder conseguir un resultado positivo ante Junior el domingo a las 4 de la tarde en el Monumental, va a tener que cambiar la actitud en la parte posterior. El profesor Alfredo Arias va a tener que parar un equipo que salga a proponer desde el vamos, que sea sólido atrás, que haganla fácil, que entreguen la pelota rápido, porque es que la verdad es que veo una defensa demasiado complicada. Velasco es una persona que amarra mucho el balón cuando lo ponen como lateral o como extremo, lo en la parte de atrás, los errores constantes de este muchacho Menose, la verdad es que no vienen bien al equipo. Deportivo Cali va a tener que mirar sus videos de sus partidos anteriores y mirar cómo mueven el bloque. Es que mueven el bloque, el Deportivo Cali sacan a Menose del bloque, haciendo que los jugadores de costado tengan que entrar al sistema que Menose deja descubierto y es ahí donde aprovechan o las bandas o penetran por el centro de los equipos rivales. Eso va a ser algo que el Deportivo Cali va a tener que trabajar para este compromiso. El equipo hizo trabajo físico, hizo recuperación, ha hecho fútbol ya el equipo deportivo Cali y ya están concentrados algunos jugadores. Esto ya se conoce. El día de mañana estaré dando la lista de convocados para el partido del día domingo. Bueno, analicemos un poquito al rival, Atlético Junior. Un equipo que en los últimos dos partidos marcó la boadita de ocho goles. Ocho goles en dos partidos. Dos goleadas. Lo que pasa es que Junior ha recibido cinco goles cinco goles en contra en dos partidos. Para mí es demasiado, demasiado, demasiado para un equipo como Junior. Por eso le digo, vamos a tener un partido de dos equipos que hacen goles. Va a ser un bonito juego para el espectáculo. Y quiero contarle a usted también cuáles son las normas y la reglatividad que se va a utilizar para poder ingresar al Estadio Monumental de Palma Seca. Las normas para ingresar al Estadio Monumental de Palma Seca son las siguientes. La Tribuna Sur va a estar habilitada desde la una de la tarde. Las otras tribunas desde la una y treinta. Solo hay aforo para 12 mil personas. Los niños para diferentes tribunas mayores a cinco años con su documento de identidad. Deben también los adultos portar su cédula. A la suite se permite el ingreso de cinco personas. Las personas de la suite pueden ingresar bebidas, pueden ingresar gaseosa, aponimalta, pero todo en botellas de plástico. No se permiten botellas de vidrio para que usted me entienda. Y bueno, esta es la normatividad. Hay boletas todavía, aunque están pronto en agotarse. Por lo menos Sur ya se agotó. Le recuerdo a la gente que compró boletas de Sur, manejemos la cordura, manejemos la prudencia para que no vayan a sancionar la plaza. En esta tribuna también hay una restricción que solamente se permiten menores siempre y cuando tengan 14 años hacia adelante. O sea, si usted tiene 13 años y compró boleta para Sur, le va a tocar vender la boletica para que usted me entienda. Entonces, yo espero un compromiso bonito, espero un compromiso lleno de vértigo, espero un compromiso lleno de buen fútbol y que el Deportivo Cali le gane a un rival directo. Es que este partido lo que trae es un plus para el Deportivo Cali grande. Es como el empezar, el como querer entrar a los ocho, el querer pelear por un título y ese duelo aparte que vamos a tener que es Teo vs. Junior. ¿Creen ustedes que Teófilo Gutiérrez juegue como todo un profesional y quiera hacerle gol a Junior? Porque nosotros sí hemos sufrido eso. Jairo Patiño, Elkin Murillo, Antonio Tapia, todos, cuando juegan contra Deportivo Cali, mejor dicho, todos quieren aplicarle la ley del ETS. Este Deportivo Cali, el día domingo, no va a poder contar con Jairo el Preciado porque fue expulsado ante el conjunto de Alianza Petrolera. En su lugar, varios hinchas me han tocado el nombre de Duanmina, varios hinchas me han hablado de que por qué no juega Michael Ortega, de que por qué no se convoca Franco Torres, de que arranque Teófilo Gutiérrez desde el Vamos. Pues esa es la novedad. Parece ser que Teófilo Gutiérrez va a arrancar como inicialista junto con Ángelo Rodríguez. La formación del Cali, mi atarevo a darla, sería con el arquero de Amores en portería, la pareja de centrales sería el muchacho Marciglia en compañía de Malose, perdón, Menose, Caldera lo haría como lateral, Darwin Andrade lo haría como lateral, aunque aún se tiene la duda si Juan Camilo puede estar para este compromiso. En la mitad del campo no van a cambiar, Chicharro y Colorado, van a ser los dos hombres el famoso doble Pivoc, más adelante vamos a tener nosotros jugadores que digamos hay que darles un poco más de confianza, porque John Vázquez yo no desconozco que es un gran jugador, seguramente también lo va a ser con Michael Ortega y adelante Teófilo Gutiérrez y el jugador Ángelo Rodríguez. Esa sería la nómina que pararía para mí el Deportivo Cali. Por allá no sé si de pronto el técnico Arias le dé por convocar a Tolosa, a Velasco, a Arroyo y los quiera poner a los tres, eso ya es cosa de él. Lo que sí se sabe es que en el Deportivo Cali no se puede dar papaya y estos partidos en condición de local hay que ganarlos. El Cali ya no puede regalar más puntos en condición de local. Se empató ante Medellín, se empató ante Millonarios, se perdió ante Bucaramanga, el Cali no aguanta más empates. No aguanta más empates el conjunto verde y blanco en condición de local. El Cali en condición de visitante consigue resultados, le ganó a Santa Fe y le ganó al equipo de Alianza Petrolera que no le ganaba nunca, nunca le había ganado. Pero tiene que comenzar el Cali a volver su casa a un fortín. Esos empates se tienen que ir, ese empate del día miércoles tiene que irse. El Cali tiene que poner mentalidad positiva, ir por el partido y señores que en la parte de atrás como le dije al principio analicen los malos movimientos que han tenido. Caldera, analice la entrega de la pelota, de 10 pelotas que entregó 8 fueron malas, analice en qué se equivocó, corrija, menose, lea el partido, no salga si no tiene que salir, lea el bloque, mueva la línea para poder que no lo cojan mal parado y que no le terminen haciendo gol al Deportivo Cali. Mire los rivales, mire los movimientos, estudien, porque parece que entraran a jugar y no hubieran visto ni un movimiento del equipo rival como si fuera totalmente desconocido. Es aquí donde la mano del técnico tiene que hacerse profunda. Así que hincha, gran partido el que se nos viene el día domingo a las 4 de la tarde, vamos a tener crónica deportiva, saliendo del estadio vamos a hacer esa crónica deportiva, espero que usted me dé a mi tiempito para que se suba porque veo hinchas que, Wancho, ¿por qué no subí la crónica de una vez? Mejor dicho, es que subí la ya. Señores, por el internet y por cosas se demora un poco. Querido amigo, no siendo mal le digo, Dios me lo bendiga, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!